¡Wa! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Nanananananananananananananananananananananay! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién será? Felicio, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy vendedor de libros. Le vengo a ofrecer un libro. ¿Quiere mirar algunos? No, no me interesa. ¿Un libro? Pues mira, a lo mejor le interesa alguno. ¿No quiere mirar? No, 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 muchas gracias. No, no, pero no siga metiéndose. Si no me interesa. Pero mira, a ver si me rompen los otros libros. Un solo libro, señora. No quiero el libro, señor. No me interesa. Mire, no, a lo mejor le interesa. No leo, yo no leo, leo revistitas así, no me interesa. Pero mire que el libro... Mire, el único libro, el único libro que tengo es para poner la pata de la... Abajo de la pata de la cama, que está media chusca. Y bueno, compre este de repuesto por si se le rompe la otra pata. Ay, qué graciosa. No me interesa. Pero déle, no sea buena. Estoy caminando desde las 7 de la mañana. No vendí ninguno, son las 5 de la tarde. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Las 5 de la tarde y no vendí ni un solo libro. Por favor, cómpreme uno. Adiós, adiós. Denle un librito, señora. No, no me interesa. Si vuelvo sin vender nada, ya son las 5, te voy a volver a mi trabajo. No sea malo. ¿Qué? ¿Las 5 de la tarde me dijo? Ahora sí que se va. No, las 5 de la tarde. Estoy muy ocupada. ¡Uy, las 5 de la tarde! ¿Vendrá? ¡Pasá, mi amor! ¡Pasá, mi amor! Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Pero qué hacen? ¿Qué son? ¿Cómo, señorita? Venimos con la planta que usted nos mandó a llamar, que está en el balcón, para arreglarla. ¿Pero de qué planta me habla usted? La planta lavando la pelinculata. ¿La qué? La lavando la pelinculata. ¿Qué es esa? ¿Pero qué me está insultando este hombre? No, señorita, no la insulta. ¿Me entiendes? Es crisantismo. Explícale bien. Pero bueno, pero no me interesa. No me interesa. Son las 5 de la tarde. Yo estoy muy ocupada, así que me dejan de molestar. Pero mira que es importante. Tenemos que controlar la planta lavanda pelinculata. ¡Pero métanse la lavanda pelinculata en la oreja! ¡Se le va a secar las manchas! Pero mira que después se va a repetir. ¡Pero si usted lo llamó! ¡No lo llame usted! Bueno, no lo voy a llamar a sol. ¿Y la lavanda? ¿Qué le decimos al patrona? ¡Y la lavanda pelinculata en la oreja! ¡Pero qué! ¡Postame la lavanda pelinculata en la oreja! ¡Hola, Adrián! ¡Hola, Susana! 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 Susana, vos me llamaste. Y esta vez me llamaste a la oficina. Te atendió mi secretaria. Esta vez fuiste vos. Está bien, te lo voy a decir de frente. Te llamé yo. ¿Vos me llamaste? Yo te llamé. ¿Y para qué, Susana? Ah, porque tengo un plan buenísimo. Pasad. No, 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 Susana. Porque cada vez que yo paso, me cuesta un dineral. Mirá, siempre me pasa lo mismo. Siempre me sacan el dinero. Y justamente hoy cobré el aguinaldo. Tengo cinco mil australes en el bolsillo. No, Susana, no puedo pasar. De verdad, te lo digo. Vine para no fallarte, para cumplir. Porque sabés que hay algo que me atrae hacia vos. Pero no... Susana. ¿Qué pasa, Susana? Adrián, vení que te tengo que contar. Tengo un plan buenísimo. Pero vení y pasar. Sí, sí, pero espera, espera. Voy a esta casa, dejo los cinco mil australes y vuelvo. Pero no, olvidate de la plata. No, no, pero si nadie te la va a sacar. Pero siempre me la... Tengo un plan buenísimo. Te vas a ir con tu plata. No, pero es que siempre me la sacan acá, Susana. Pero no te la van a sacar hoy. Pero tengo miedo que me la vuelvan a sacar. No te la van a sacar. ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué? ¿Tenés algo ideado para que no me la saquen? Un plan, un plan. Estuve toda la semana pensando en eso. No me digas. Sí. ¿Y vos crees que dará resultado? Pero por supuesto. No, pero siempre pasa lo mismo. Resulta que aparece Alberto y de una forma o de otra se queda con mi dinero, Susana. Pero no, Adrián, no te preocupes. Alberto no viene, está en la oficina. Alberto puede venir de un momento a otro. Alberto no viene. Siempre viene, Alberto. No viene. Pero puede venir. ¡Te deje que no! ¿Quién es? ¡Susana! ¡Ya voy, mi amor! Espera, vos. Sí, yo... ¿Pero qué hago ahora? ¿Dónde me escondo, Susana? ¿Qué es eso? ¿Qué me haces, Susana? ¡Cállate la boca! ¿Qué me estás poniendo? ¿Qué es esto? Susana, ¿qué... Nosotros somos... ¡Ya voy, mi amor! ¿Pero qué me pusiste? ¡Ay, no estoy diciendo ya voy, mi amor! ¡Claro! Pero, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué te vas a poner vos? Me pusiste a mí una barba... Susana, ¿te vas a disfrazar? ¿Qué es eso? ¡Cállate! Si yo me callo, si no sé qué decir. Pero abríle porque va a tirar la puerta abajo este hombre. No, vos quedate tranquilo. Sí, yo me quedo tranquilo. No sé cómo voy a hacer para quedarme tranquilo, realmente. ¿Y ahora que le dije... ¡Ya voy, mi amor! ¡Ay, voy a tener que intentar algo! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal, mi vida? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién es usted? Bien. Ah, su... Susana. ¿Quién es usted? Tu marido, Alberto. ¿Qué marido me habla? Mi marido está allá. ¿Eh? ¿Dónde? Allá, señor. ¿Cómo le va, señor? Encantado. ¡Pero no! Ahí. Ahí. Yo soy el marido de la señora. Sí. Acá estoy. Perdón. ¿Qué parecía? ¿Vos no sos mi mujer? No, señor. ¿Vos no sos... ¿Adrián? No soy Adrián. Mi nombre es Santos. Santos Perrier. ¿Santos Perrier? Sí. ¿Paraguayo? El mismo. Y vos no... Perdón. Yo me llamo Hermelinda. Hermelinda. ¿La mechuda? La mechuda. Perdón, señor. ¿Qué vino usted a hacer acá? No, es que... No, perdón. ¿Qué busca? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Muy parecida a mi señora a usted. Sí, bueno, pero no toque. Claro. Señor, disculpe. Disculpe, pero no la toque tanto. No, perdón, señor. ¿Usted dónde? Le casé en la voz. Le casé en la voz. ¿Usted es el piso E? ¿Este no es el departamento cuarto B? No, señor. Este es el 5G. ¿5G? Entonces, me he equivocado. Le pido mil disculpas, madame. ¿Trabajero? Sí, sí, aquí estoy. ¿Se deja la barba? Sí, sí, sí. No, hace rato que me la dejo. No ve que está crecidita. Me queda muy bien, ¿eh? Ah, me parece... Si la viera bien. Así que estoy parecido a mi amigo Adrián. Es igualito. Sí, pero no soy Adrián. Soy santo. ¿A la altura? Sí, claro, no tiene barba, mi amigo. Claro, exacto. Mi señora, perdón. No toques. No, perdóneme, señora. Caballero, se ha equivocado. Se ha equivocado de piso. ¿Es rubia? Puede ir a su casa, ¿eh? Puede ir. ¿En qué piso me dijo que vivía? Cuarto B. Cuarto B. ¿Y este es el...? Cinco G. Cinco G. ¿Quién es...? Vaya tranquilo, señor. Adiós, hasta luego. Yo lo acompaño, lo acompaño. Pero ¿sabes qué es parecidísimo a mi señora? ¿Cómo va a ver? Se está medio chica. No veo muy bien, señora, pero es muy parecida a usted. Y el señor también es parecido. Señora, le pido mil disculpas. De ninguna manera quisiera haber interrumpido un coloquio. Ya está, ya se fue. ¿Viste que va? Perfecto, no se dio cuenta de nada. ¿Viste? O sea que lo engañamos. Claro que lo engañamos. Quiere decir que ahora vos y yo podemos cristalizar lo nuestro. Todo. Total, ya no va a volver. Nada. Porque si él tiene claro que este no es el departamento de él, no va a volver. Claro que no va a volver. Quiere decir que vos y yo ya podemos ir al dormitorio. Claro que podemos ir. Y podemos hacer lo que tanto tiempo hace que yo tengo ganas de hacer. Todo, sí. Después te cuento qué. Vamos para el dormitorio. ¿Querés que me saque el saco? Me lo saco allá. No, si no lo voy a hacer con saco. Vení. Vamos al dormitorio. Vamos, vamos al dormitorio. ¿Y ahora quién será? ¡Susana! Vamos a desplazarlo de nuevo. Que dio buen resultado. Así es, así. Así es. Ya va, ya va. Así es, Susana, o está al revés. Por favor, si todo es tan chicato que no se da cuenta. Claro, no se va a dar cuenta de nada. ¡Susana! Ven, así que yo me llamaba a Susana. ¿Otra vez usted, señor? ¿Cómo te va? ¿Por qué me ha tratado? ¿Dónde estás? Señor, se volvió a equivocar. ¿Cómo? No, me diga que me metí. Si me bajé, subí el piso, un señor me ayudó. Este es el cuarto. Susana, ¿sabés que me metió el Adrián? Señor, no soy. Discúlpeme, señor. Yo no soy Adrián. ¿Cómo no soy Adrián? No, no, ya se lo dije recién. Me llamo Santos. O sea que me tiene... No, discúlpeme, discúlpeme, señor. Discúlpeme. Santos, recién me dijeron... Sí, sí. Ah, no. ¿Tiene el mismo departamento? Ha vuelto a entrar al mismo departamento. Ha vuelto a entrar al 5G. ¿Al 5G? Y si sigue entrando tantas veces no nos vamos a mudar nunca de este piso, señor. Bien, le pido mil disculpas. Ignoro cómo han acontecido los acontecimientos que... Sí, sí. Por favor, retírese, caballero, retírese. Hay olor a alcohol. ¿Se han estado dando con algún whisky? No, señor, señor. ¿Han chupado algo acá porque la baranda... Señor, ¿le puedo explicar algo? No sé de dónde viene. ¿Acá o de acá? Caballero, con mi esposa nos estábamos por mudar del 5G. Si usted sigue viniendo, no nos mudamos más. Van a seguir sin... Sí, vamos a seguir en este piso y en este departamento todo el año. Señora, le pido mil disculpas. Acá. ¿Saben qué es parecida, mi señora? Sí, pero no soy su señora. No, me imagino, pero es parecida. Sí, pero no toque tanto, caballero. Querido, está tocando mucho. Perdón. Caballero, ¿en qué departamento me dijo que vivía? Cuarto B. Merecería vivir en el noveno B. No, me... Es el viejo... Escuchalo, señora. Sí, retírese ahora, caballero. Acompáñalo hasta la puerta. Señora, me despido de usted, señora. ¡Vos, costum, costum! María de las Mercedes, llevalo hasta la puerta. ¡Sermelindo! María de las Mercedes, Sermelindo. ¡Sermelindo! María de las Mercedes, Sermelindo. ¡Está borracho! ¡Puedo estar... ¿Pero me voy a hacer toda la plática? Perdón, perdón. ¿A quién le hablan? ¿Hay alguien acá? Sí, yo, un señor. Sí, yo, un señor. Sí, soy el nuevo administrador del edificio. Encantado. Bien, yo no lo debo pagar acá nada porque este no es mi departamento. Yo soy del cuarto B. Y este es el... Yo vengo al quinto G. Este no es el quinto... Este es el... Este es el cinco G. Sí, el cinco G. ¿El quinto G? Sí. No, yo soy del cuarto B, señora. Así que acá el señor... No, no, no. ¿Quién es? Mi amor. Ahí viene, por ahí viene la voz. Ahí viene la voz. No, no, perdóneme, pero yo no soy el dueño del departamento. Si no es el dueño, es Adrián. Pero no, pero mi amor, ¿cómo no sos el dueño? Si somos el dueño del departamento, ¿qué estás diciendo? Sí, claro, soy el dueño del departamento. Perdón, perdón. ¿Usted es el dueño o no es el dueño del cinco G? Soy el dueño, pero no soy el dueño. Sí, pero soy el dueño. Si no es el dueño, entonces Adrián y usted es mi señora. No, 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 yo soy el dueño, soy el dueño del cinco G, sí. Bueno, acá tengo las expensas, son cinco mil australes. ¿Han hecho algún arreglito en el apartamento este mes? Sí, señor, cochera con ascensor. No, no, yo lo vi, señor, cuando... ¿Cuándo? Claro, para el petróleo. Hubo que comprar petróleo. ¿Qué le va a hacer, caballero? A ver. Los cinco mil australes. Las cosas suben, ¿qué va a hacer? Me di el recibo, ¿no? Sí, sí, ya tengo el recibo, no sé para qué me va a servir el recibo. Bueno, por lo menos para tenerlo como constancia. Muchas gracias. ¿Por qué no me hace el favor, señor, y me acompaña? Yo voy al cuarto B. ¿Al cuarto B? Sí. Venga, yo lo acompaño. ¿Te puede acompañarme? Sí, pero venga, venga. Le agradezco mucho, caballero. Venga. Sí, retírese. La mano encanutada, señor. Sí, sí, adiós. Ha sido un placer. No tanto para mí, retírese, caballero. Lo veo nervioso. No, no es que esté nervioso. A sus pies, caballero. Adiós. Encantado. Mano de luchadora. Se puede retirar. ¡Proma de hacha! ¡En casa! Esto no puede ser, Susana. Otra vez me sacaron la plata. Otra vez me querés ir un peso. Cada vez que vengo a esta casa me pasa algo. ¿Cómo puede ser? Pero vos siempre estás hablando de lo mismo. Me tenés cansada. Ahora te vas. ¿Cómo me voy? Chao, Adrián. Hola, Susana. Chao, Adrián. Viejo. Señores. Viejo. ¿Qué vamos a hacer con los 5.000 australes que las pagamos a Adrián? No, no. 5.000 no. 4.500. ¿Por qué? Y 500 son para Pepe, el actor. Que anda sin laburo, ¿viste? Y en los pibes, porque saben que bien le viene esto, ¿no? La televisión le están pagando poco. Hacemos algo. Qué bien lo hizo el personaje, Che. Lo hizo bien, ¿eh? Ha hecho muchas cosas. Una vez encaró con Chespier. ¿Ah, sí? Te van a verlo, dice. Lo hubiéramos muerto. La próxima vez que aquí el te viene, se va a pagar que lo veamos. Nos vamos a morir. Tomá, guardá la bola, plata. Bueno. Nos vamos a margar plata. ¿Ah, sí? Porque a vos te gusta tomar el verbu con todos los platitos y tenemos esa baranda hermosa, ¿eh? Esa baranda marita. Y después te voy a llevar, ¿sabes dónde, negra? ¿A dónde? Yo sé que te voy a llevar. Mira, no me puedo aguantar la sorpresa. A ver. Te voy a llevar ahí al teatro a verlo al flaquito, si de tanto te gusta. ¿Quién? El flaco, el negro, ese gracioso. ¡Oh, Romero! ¿Qué? Que yo no... Que no chupa más. Y son todos mentirosos, ¿viste? Algunos dicen que adelgaza la negra, otros que no chupan. Pero no le hagamos... ¿A nosotros nos gustan los artistas? Vamos a ver los artistas. Por supuesto. Bien, con la baranda de los dieciocho platitos. Te vuelve loca. Y te vuelve loca los platitos. Lo que más te gusta más de plata son los platitos. Pero callate. Te me cago a la boca, David. Bueno, yo te tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo se te ocurrió eso del 5G? Sí. Hablando de eso. ¿Qué? 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 ¿Qué?